Bienvenidos a Famosos TV. Llegó el fin de la isla de las tentaciones 2. Tras las citas 24 horas, las parejas volvieron a verse en la hoguera final. La primera pareja en tener hoguera fueron Maika y Pablo. Pablo llegó acompañado de Rosito, su peluche, para pedirle explicaciones a Maika de todas las imágenes que ha visto de ella con Oscar. Maika entró y saludó con un simple hola a Pablo. Él aprovechó para coger a Rosito y tirarlo en la hoguera diciendo solo representa mentiras, a lo que Maika le contestó, eso es mi vida, mentiras eres tú. Tras quemar a Rosito comenzaron a discutir sobre lo que habían visto. ¿Te has metido en la cama con el primer payaso que has visto? Dijo Pablo. Maika le replicó diciendo, la relación estaba muerta, lo único que he hecho es dejarme llevar. Entre gritos y discusiones, Sandra les puso las imágenes de su paso por la isla. Maika vio a Pablo pasárselo bien, de hecho encara sus comentarios sobre algunas tentadoras como, ¿qué culo tiene? Me vuelve loco. Pablo explicó que esos comentarios fueron después de ver a Maika besarse con Oscar. Maika decía que si ella no hubiese visto esas imágenes de Pablo no habría pasado nada con nadie. Maika defendió sus actos diciendo que vio imágenes de Pablo muy fuerte, aunque él no cayó en la tentación como ella durante todo el programa. Pasaron a ver las imágenes de Maika con Oscar, acariciándose, dándose muchos besos, sin parar, incluso vieron el hedredonin. Maika se excusaba diciendo que al principio los picos eran de broma. Le estaba dando vergüenza ver las imágenes, acabo llorando, me arrepiento de haberte hecho daño, no de haberlo hecho, me he dejado llevar y ya está, dijo a Pablo y confesó que está pillada por Oscar. Pablo enfadado dijo que le ha decepcionado, piensa que Maika ha ido al programa para hacer lo que quiso, desde el primer momento. Sandra le preguntó a Pablo cuál era su decisión, se marchó solo dando por terminada su relación de 3 años con Maika, diciéndole, suerte porque seguramente la vas a necesitar. Maika decidió irse con Oscar para ver si fuera del programa funciona la relación. Entró Oscar para dar una respuesta, admitió que si se siguen conociéndose puede acabar enamorándose de ella, te quiero y esto es solo el comienzo, le dijo Oscar a Maika y se besaron. La siguiente pareja fue Patry y Alessandro, nada más verse se abrazaron y se besaron, entre lágrimas. Alessandro reconoció que le ha echado de menos, algo que no sentía antes porque en su vida normal están las 24 horas juntos. Pasaron a ver imágenes juntos. A Patry le molestó ver la complicidad que Alessandro tiene con Elía, algo que para ella era una falta de respeto a su persona. Alessandro reconoció que se esperaba que su chica se enfadase pero que no había más que amistad con Lía. Después de esto Alessandro vio como Patry en la primera hoguera pidió una de confrontación al ver el feeling de su novio con Lía y se fue de la gala a gritos. Patry se arrepintió de sus imágenes gritando pero Alessandro no vio nada malo en lo que hizo. Al final Alessandro y Patricia decidieron irse juntos de la isla. Así terminaron estas dos parejas, Maika y Pablo, más alejados que nunca con Rosito, muerto y Patry no enamorada de Alessandro. Suscríbete, comenta aquí abajo que opinas de estas hogueras, dale a me gusta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo.